Es inminente la venta de un canal de televisión privado en Venezuela. A través de un comunicado, la cadena Globovisión anunció que en las próximas horas será concretada la venta. La nueva directiva estará conformada por Leopoldo Castillo y Vladimir Villegas, este último hermano del actual ministro de comunicación venezolano, Ernesto Villegas, y quien ha asegurado que la nueva línea editorial de Globovisión no va a responder a ningún bando político. Vladimir Villegas sostuvo que pese a su cercanía con su hermano, espera tener buenas relaciones con el ministro. Cualquier cambio es dentro de una continuidad, dentro de la continuidad del compromiso de Globovisión con la información. A la audiencia, por supuesto, darle la garantía de que van a tener acceso a todas las fuentes de información, o por lo menos a todos los perfiles, a todas las variantes, a todos los aspectos de la información. Es el compromiso, no ocultar información, no privilegiar un sector por encima del otro. Tengo con mi hermano Ernesto una cordialísima relación personal que no ha variado en nada, a pesar de la diferencia que tenemos de concepción política en este momento, de visiones frente a lo que está pasando en Venezuela. Yo espero tener y mantener excelentes relaciones con el ministro de Comunicación e Información.